Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que hemos titulado Concierta Ligereza, especialmente para Tendenci Book TV. Recuerden suscribirse a nuestro canal Tendenci Book TV y darle a la campanita para que puedan tener siempre las notificaciones cada vez que tengamos una entrega nueva de Concierta Ligereza. Nuestro primer entrevistado e invitado es un personaje entrañable en Venezuela y en el público latinoamericano y europeo, Boris Izaguirre. ¡Hola, Boris! ¡Qué belleza verte en pleno maquillaje! Sí, estamos haciendo una pequeña paradita en el rodaje de este programa, que es un programa que se llama Si Quieres el Vestido, que es para una cadena de televisión aquí en España y es de novia, cualquier tipo de novia, no importa el presupuesto, no importa la talla, no importa el estilo y le conseguimos su vestido ideal para su boda. De manera soñada. Y de hecho, soy la persona que un poco como que pone de acuerdo al equipo, que sabe cómo organizar esos vestidos y cómo probarlos, dependiendo de cada novia, pero que estoy un poco así como haciendo una especie como de ánimo, de soporte, de caca, así como de coach en algunos casos también. Y aquí estamos grabando, porque lo vamos, lo es un programa igual que MasterChef, que requiere de mucha edición y que por eso lo grabamos como si fuera un rodaje completo y en noviembre se empieza a emitir. Mira, pero ella se está maquillando como que si te fueras a casar, ya que ya estás casado, pero bueno, fíjate. Sí, ya estás casado. Mira, pero tú eres una caja de Pandora, una caja de sorpresa. Ya de verdad que yo contigo. De Pandora también. También, también. Pero yo no pierdo la capacidad de asombro contigo. Aquí nos estás, bueno, aquí además nos estás ofreciendo, no solamente al público de España y de otros países latinoamericanos, sino de Venezuela, esa ofrenda maravillosa de los domingos, del MasterChef, que yo que te conozco... MásterChef es lo máximo. O sea, aquí en España hay un problema tremendo con los Masters, porque algunos políticos te han detectado que tienen Masters falsos, con otras falsas. Algunas, la ministra de Sanidad del gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Montón, tuvo que renunciar al cargo porque evidentemente había grandes problemas con su Master. Y es que ahora viene acá todo el equipo de directores para la reunión, pero no importa, hablamos nosotros tranquilamente. Y entonces, yo pienso que como hay todos estos problemas de MasterChef, tenemos la suerte de que MasterChef es el mejor Master del mundo, donde no hace falta que te pongan, que mientas con las notas, que los jueces son muy severos y si te equivocas, te equivocas, y si te equivocas muchísimo y te expulsas. Y se acaba ese Master para ti. Yo de momento llevo dos programas. Este domingo es el tercero y vamos a ver pues cómo vamos ahí evolucionando. Yo espero que no te vayan a expulsar, de hacer el favor. Porque hay que estar, tú no sabes que vas a cocinar este domingo. Sí, sí, claro, sí sé lo que voy a cocinar este domingo. Pero claro, una vez que se graba el programa, tenemos que firmar una cláusula de confidencialidad. No podemos hablar del programa hasta después de que se emita. Pero bueno, así tú esto, así es todo y ves también a las Retales, que es esa pareja maravillosa de ex-conclusantes o ex-aspirantes de MasterChef, que son Viviana Fernández y Ana Vera Alonso, ambas actrices almodovarianas y estupendas y grandes estrellas de nuestra televisión. Y ellas luego te cuentan un poco lo que va a venir y un poco comentan también lo que ha pasado. Hasta ahí nosotros podemos comentar, más no. Bueno, pero aquí en el rojo de Armando Escanone. Me pareció maravilloso. Armando Escanone es un hombre maravilloso que tú y yo conocemos divinamente bien, que en un momento determinado en nuestras vidas hemos comido en su casa varias veces, que en esa mesa fabulosa de caoba oscura, increíble, con toda esa clase, esa elegancia completamente distinta de ese restaurante turco, de ese loco cocinero con esas gafas y esos pectorales a punto de salir disparado. El plato a mí me tiene impactado. Por cierto, que todo el mundo está desde luego muy molesto y horrorizado con la actitud del presidente Maduro de ir a comer carne fuera de su país y además de esa forma y fumarse ese habano y hacer una ostentación tan terrible de las posibilidades que tienen, en contraste a las que la mayoría de los venezolanos no pueden tener. A mí ese me parece desde luego espantoso, pero me parece peor todavía cómo está vestido el cocinero. Pero no sé qué me parece. Si nadie haya comentado nada de ese hombre, pero ese hombre está vestido como las musculocas de los años noventa. Es verdad. Las musculocas de los años noventa eran unos muchachos gays, obsesionados con el músculo, que iban a los gimnasios prácticamente vestidos igual que ese señor, con todo por fuera, marcando ahí canalillos, y encima se ponen esas gafas de sol que son como las del vídeo de George Michael después de que lo pillaron con otros hombres en un lavabo público en Los Ángeles. O sea, alguien tiene que hablar con Salvares. Pero mira, alguien tiene que decirle. A mí no me parece mal como se dice. Lo que me parece es que es de los años noventa y alguien tiene que hacerle ver a ese señor que han pasado 24 años. ¿Cómo él está vestido? Pero a mí lo que me llamó la atención, tú sabes que me llamó la atención a mí los movimientos sexy del cocinero del chef cortando la carne. O sea, ese tipo debe sufrir de eyaculación precoz mínimo porque él allí es que llega un éxtasis cortando la carne. Es que el movimiento sexy no se justifica. No, porque además, él extrae, bueno, eso yo lo sé hacer, por cierto, porque lo he aprendido, es más tercero. Él extrae los huesos, el trozo de carne, y con eso parece como si él está entrando en un tipo de exceso y todo. Yo he comido en este restaurante, en la ciudad de Miami, invitado, porque con mi sueldo yo no puedo ir aquí. Yo creo que tendría problemas con el señor que alquila mi piso en Miami. O sea, no podría pagarme lo que cuesta esto. Que cuesta muchísimo. Dólares del imperio, así sea en Istambul o en cualquier otro lugar de Turquía donde haya sucedido ese encuentro de Maduro, como en Miami o en cualquiera de las ciudades extrañas. Eso no nos lo enseñan en Masterchef. En Masterchef tenemos un magnífico producto, que es el producto español, que es extraordinario. Esta es una de las culturas gastronómicas más importantes del planeta. Así es. La cultura gastronómica española. Y Masterchef es un poco embajador de esa cultura, para el resto del mundo. Por eso el programa es tan exitoso, porque crece en el programa, porque saben que lo que te están diciendo, es verdad que el pollo que hacemos es un pollo extraordinario, magníficamente bien gestionado. Bueno, que todo eso es fantástico. Y encima te enseñan las mejores personas del mundo a hacerlo bien. Boris, ¿qué es lo que haces tú con el tiempo, mi amor? Estás en Miami, estás en España, escribes libros, eres intelectual, eres un personaje mediático. Tengo parado aquí a mi director, porque tenemos que reunirnos ya para hacer la reunión de la siguiente novia. Bueno, mira, yo pienso que el tiempo realmente es muy elástico. Yo creo que hay días como hoy, que de repente estoy desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pero luego habrá un momento para recuperar, y de repente tomo un día de la semana, en que realmente intento dormir todo lo que no puedo dormir en los otros días. Es la única clave que tengo, ¿sabes? Y mi capacidad, desde luego, de, bueno, es verdad, de hacer varias cosas. Todas ellas yo creo que vinculadas a la idea de que todo me apasiona, todo me llama la atención, mi curiosidad es inmensa. Y mi músculo cerebral es muy fuerte, es increíblemente entrenado. Yo pienso que eso es lo que me hace decir que sí a todas las cosas y llegar al final del día con varias marcas de hechos en mi agenda, que para mí es lo más importante. Boris, mira lo que tengo aquí, en mi estudio. ¡Ay, qué bella foto! ¡Ajá! ¡Qué bella porque monos estamos! Ahí estábamos. Bueno, tú estás perfectamente igual, yo estoy con el pelo más que nosotros. Eso es lo que yo quisiera estar igual. Está divina. Y yo también, la verdad, es divino el beso. Y entonces, yo pensaba que esa foto había sido en Manhattan, pero ahora me doy cuenta que no, que en realidad esa foto fue en Caracas. ¡No! Que hicimos mismo. ¡No! Fue Manhattan. Eso fue en Manhattan, en el apartamento de Ali Cordero Casal. Ah, pero entonces el soto que nosotros rompimos fue en Caracas, no fue allí. Todo eso es para que sí, para que si Ali está oyendo esta conversación y nos quiere volver a cobrar la reparación del soto, que es lo más caro que hay, aunque no tan caro como comer en el restaurante del señor Turco, no lo puede hacer, porque el soto en Nueva York no es la vez que sí rompimos un soto. Estábamos un poquito bailando y tal, nos movimos mal y nos fuimos hacia atrás y nos pegamos con el soto y desprendimos una parte de él. Pero él está muy agradecido, él está muy agradecido de que no rompimos el retrato de Lila, porque ese retrato de Lila Morillo era para él lo más importante el soto. Bueno, es que eso no lo puede reparar ni el taller de soto ni tampoco el restaurante del Turco con la casa y el soto total. Oye, pero ¿por qué no hacemos una pausa? Yo hago mi reunión y tenemos un nuevo espacio y podemos volver a conectar. Claro que sí. Vamos a hacerlo así para que... Avísame. Bello, gracias por todo, Boris, y éxito. A ti, mi amor. Un beso. Hasta ahora. Hasta ahorita. ¡Suscríbete al canal!